Lo que estamos reclamando es el pago del mes de septiembre, que todavía no nos pagan, porque, como es, no sé qué pasa, no sé, la verdad que no sé, nosotros, hay muchos problemas acá. Nosotros no sabemos dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque la cooperativa renunció la doctora Paulo, que estaba al frente, obviamente, bueno, sí se taló el colegio médico de nosotros, el sanatorio, porque hay un sector que lo ha agarrado el doctor Suárez Telescano, que es terapia, y bueno, pero ahora él, el director médico, es el que lo está mandando a nosotros, a todo el personal en general. Ahora, ¿cómo es, Teresita? Cuéntenos, a ver, ¿él es el que los manda? Él es el que manda, pero él, cuando se trata de pago, no, hay que reclamarle al colegio médico el pago. ¿Cómo es esto? ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo no entiendo a dónde estamos parados aquí. ¿Cómo se llama? ¿Quién son los que lo van a mandar a nosotros? ¿Cómo se llama el médico, Mandón? ¿Cómo se llama el médico? El doctor, el escano, Suárez Telescano. O director, pero no es. El director médico, el director médico, él es el que los manda a todos. ¿Me entiendes?